saludos a todos mis amigos espero que se encuentren muy bien ahí en sus casas un fin de semana relajadito día domingo yo estoy aquí todavía confinado en el páramo y señores las noticias las noticias van y vienen y a mí me gusta traerles a ustedes la opinión de los artículos que constantemente están polulando en las noticias a mí me gusta mucho compartirlas con todos ustedes algunas veces en directo otras veces sencillamente en la caja de comentarios aunque les soy sincero no me da tiempo de leer todos los comentarios de responderles pero yo intento tomarme el tiempecillo para pasar por ahí esta noticia que les traigo el día de hoy es una noticia bastante antigua quiero agradecerle a mi amigo el trapo allí en you know quien me la pasó esta mañana y me parece muy importante traer la colación porque sencillamente es lo que hemos estado diciendo recientemente acerca de la visión que tiene occidente en el mundo de los cómics y más concretamente en la forma de la figura femenina a la hora de dibujar los superhéroes las super heroínas mis amigos vamos entonces a entrar en materia así rápidamente por aquí voy a dejar unos enlaces hablando de esos maravillosos superhéroes que nos quieren meter encima copito de nieve espacio seguro trailblazer y todos esos bichos raros que nos quieren traer y más también tanto de DC porque recuerden que DC también se subió al carro hace mucho tiempo con el Alfredo Omo con el Bruce Wayne chino y su poliamorosidad con Catwoman y con el Joker una cosa pero supremamente chocante molesta para quienes han apoyado los cómics durante tanto tiempo mis amigos dice entonces así el artículo que nos ha compartido el amigo el trapo y así comienza el titular el ex artista de DC Comics vamos a subrayarlo aquí DC Comics Eitan Van Sniper o como se pronuncie eso los cómics están siendo destruidos por los talibanes de los social justice cerebros de pudín weirdo señores fuerte fuerte encabezado el que ha comenzado es y va uno a ver la realidad y efectivamente es así ojito esta noticia es del 6 de diciembre del año 2019 estamos a cuatro meses de haber comenzado el año y estamos viendo los superhéroes que nos están presentando el ex artista de DC Comics y creador de Cyber Frog Ethan Van Algo acudió a Twitter para declarar que los talibanes de los social justice cerebros de pudín weirdos están destruyendo los cómics y va uno a ver y efectivamente es así ya estamos viendo a mandar salva como cambian los personajes la historia original como a esos artistas ni siquiera les importa haber tenido contacto con el la historia original con el cómico original los comentarios de Van se producen en medio de una tendencia creciente en la que las personas ridiculizan a las mujeres bellamente dibujadas y sus artistas mis amigos lo hemos visto aquí varias veces en el canal voy a intentar dejarle los enlaces hablando de cómo incluso se atreven a boicotear las cuentas en Japón cuando traían las figuritas de acción de Hasbro de los Transformers de los creo que se llamaban las Air Blenders algo así criticando la hermosa figura esbelta que tenían esas figuritas esquelos y para saber que la mayoría son unas gordas feas mal arregladas y fuera de eso molestas molestas yo tengo amigas que son un poquito pasadas de peso pero son una calidad de personas estas otras son feas mal arregladas y fuera de eso chocantes como la Greta Thunberg el artista el artista perdón de linterna verde acudió a twitter para pedir el regreso de hermosas super mujeres sexys en los cómics nadie quiere una extraña anti-humana de porquería regresemos a las mujeres sexys de las super mujeres en los cómics de nuevo o esto se descontrolará el negocio señores entonces aquí él pone una captura que dice mujeres en los cómics al comienzo de la década aquí las vemos mujeres en los cómics al final de la década señores miren el cambio tan jodido que se está presentando por pura manipulación de los social justice cerebros de pudim huertos y yo me pregunto qué pasa entonces también con los hombres que son ultra musculosos y súper fuertes y mentón cuadrado y mirando así hacia el horizonte ¿por qué no critican entonces a los hombres? porque este problema lo están generando estas mujeres que fuera de que no son atractivas físicamente son chocantes hasta la madre un usuario de twitter Gary Ted Burnaska respondería a la llamada de Van para volver a super mujeres hermosas y sexys en los cómics de nuevo comparándolo con la no por grafía es que uno tiene que ser muy desgraciado para acercarse o sea tiene uno que tener un problema emocional muy grande para decir que los cómics esto es no por grafía tiene que estar uno muy malito de la cabeza Burnaska escribió paseo por el no por real esta es la mentalidad de los fanboy que están destruyendo los cómics a ver jamás en la vida de los cómics que yo he leído y que son pocos se me ha ocurrido pensar como objeto sexual estas mujeres de hecho yo tengo muchas amigas aquí en Colombia seguramente en Estados Unidos pues yo no sé qué pasará pero las mujeres aquí tienen muy parecidas esas figuras yo no sé qué rayos pasa y como le he dicho cuando estoy hablando acerca de Jill Valentine y su cambio físico no solamente el de la ropa sino el físico que hicieron los de Capcom que literalmente dijeron vamos a hacerla menos atractiva o sea vamos a hacerla más fea y yo dije es un problema hoy en día para las mujeres atractivas entonces estar en el mundo del cine de acción y de los cómics porque nos estamos acercando peligrosamente a eso donde las mujeres sencillamente no tienen un cuerpo espectacular aquí en Latinoamérica las mujeres son muy hermosas yo no sé entonces qué rayos estará pasando en Estados Unidos porque es que es una locura decir que esto es no por sencillamente tener un cuerpo atractivo unos dibujos atractivos añadió corta la garganta de cualquiera que quiera sacar a la industria del gueto de barba de fanboy joder este tipo lo que he dicho anteriormente cuando se van a lo personal es porque no tienen argumentos descanse al no por real esa es la mentalidad fanboy que está destruyendo los cómics córtenle el cuello a cualquiera que quiera sacar a la industria el gueto de la barba de fanboy y fuera de eso señores lo que hemos dicho todo social justice cerebro de pudding weirdos que se respete es un totalitario córtenle el cuello vaya nivelito fue entonces cuando Van respondía educando a Burznarska sobre la distinción entre atractivos personajes femeninos de los cómics y la no por grafía van dice la no por es material esto explícito la glorificación de la forma femenina femenina bellamente exagerada en la perfección física es una de las cosas que vende los cómics tun en toda la cara así de sencillo agregó los cómics están siendo destruidos por los talibanes de los social justice cerebros de pudding weirdos que se avergüenzan a las personas por divertirse y encontrar alegría en esto joder la repasada que le está pegando a este tipo y vamos a continuar ¿por qué estás jodidamente loco por las mujeres vestidas a medias hermosas en ellas? no por grafía se atreve a decir otra vez el Burnarka este joder y vamos a lo mismo entonces ¿cuál es el problema? que aparezca así Superman super fornido Batman así en ese traje de spandex o sea ¿por qué entonces nunca se ha escuchado a un hombre quejarse de esa figura casi como un dios griego que tiene los superhéroes masculinos? es que es una chorrada es una vaina que yo creo que tiene que ver por parte del grupo de femeninas porque ya ni siquiera les puede decir así de mujeres mujeres que están en las filas de los social justice cerebros de pudding weirdos vamos a continuar porque esto se pone mucho más jodido Van dice Van agregaría que los cómics continúan muriendo debido a los puritanos de los social justice cerebros de pudding weirdos que están señalan que está en tendencia continua con una locura cada vez más rabiosa como esta y vaya lo que sí es tan rabioso este colectivo este grupo de gente porque ojito a lo que se viene dice así Van no es el único artista que ha sido abierto sobre este fenómeno reciente el creador de Danger Girl Scott Campbell se refirió a varias personas como tontas después de que intentaron destruir el arte de medusas del artista Nacho Arranz porque recuerden los latinos los negros las mujeres las minorías que estén en contra de los intereses de los social justice de cerebros de pudding weirdos que se dice que son a los que ellos protegen les van a caer encima tal cual porque así son esas personas ojito el nivelito de nuevo los hombres son basura y no deberían ser bienvenidos a dibujar mujeres joder totalitarios ah que va para nada un tweet que destrozó el arte que describía a los hombres como basura y señaló que no se debería permitir dibujar mujeres fue retuiteado más de 5 mil veces y recibió más de 28 mil me gusta ustedes saben lo que es esa burrada de retuits y estamos hablando de diciembre del 2019 quién sabe ese numerito a día de hoy cuánto estará mis amigos vamos a dejarlo hasta aquí al menos esta parte para ver nuevamente cómo nosotros seguimos teniendo la razón y yo no conocía este artículo cómo sencillamente los social justice de cerebros de pudding weirdos son los totalitarios aman salva que se atrena a decirle córtele el cuello a los hombres no los dejen dibujar mujeres porque tenemos que hacerlas feas como nosotres así como nosotres sin atributos pasadas de peso que a propósito yo no tengo nada en contra de las personas que tienen sobrepeso pero hey que traten de idealizar idealizar y cómo se dice y de bueno de se me fue la paloma aquí de endiosar esa figura de la persona que sufre de sobrepeso eso es un problema de salud señores no solamente problemas de rodillas sino también problemas en los riñones problemas cardíacos problemas de circulación un montón de problemas y están tratando de justificar sencillamente la vida sedentaria y nada más comer así aman salva eso a mí me parece también muy complicado porque es una sobrecarga también a un sistema de salud es una sobrecarga en la tasa a los impuestos de los ciudadanos a personas salvar sus vidas de lesiones verdaderamente graves por estar haciendo liposucciones por estar atendiendo a personas que sencillamente intentan poner como dioses en estos en este mundo de los superhéroes y eso yo creo que no debería ser así mis amigos no quiero alargar más este vídeo quiero leerles en la caja de comentarios qué opinan acerca de este artículo qué opinan acerca de lo que estamos viendo hoy porque recuerden eso fue en el 2019 diciembre y estamos a abril y ya se nos ha presentado los copitos de nieve los espacios seguros las trailblazers señores yo quiero leerles en la caja de comentarios a ver qué opinan de lo que va a continuar de aquí en adelante en el mundo de los superhéroes estaré leyéndoles en la caja de comentarios suscríbanse compartan y no siendo más me despido hasta pronto en el mundo de los superhéroes